¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me emberraca cuando el verde comienza a jugar mal Porque un equipo mejor se merece el nacional Me emberraca ver el paisa que el berraco de raíz Cuando Medellín no es la capital del país Me emberraca arrodillarme y exhibir una sonrisa Para que un berraco gringo a mí me otorgue la visa Me emberraca es un pelado escuchando reggaetón Sabiendo que es tan bonita la troba y la tradición Y me emberraca, Maluma, hoy les aclaro el deseo Ese man tan papacito y yo un pendejo tan feo Me emberraca una mujer Que esa nunca se decida Capaz de abortar un hijo que puede alegrar su vida Y con la novia también me pego la emberracada Cuatro años cachoneando y no me ha aflojado nada Me emberracan esos hijos Que después que llegan lejos Se la gastan con las chicas Y se olvidan de los viejos Me enoja la gratitud De la gente colombiana Sobre todo al criticar a el ciclista Quintana A mí me emberraca, Petro No sé si es que no recuerda Que el país le demostró Que no queremos la izquierda Y también Egan Bernal Bastante se emberracó Y por eso el Tour de Francia Para Colombia ganó Me emberraca no ganar Si a esto le pongo vida Pero hoy me llevo la de oro La tercera es la vencida Sepa que yo soy verraco Mi verraquera se enseña Esa misma verraquera De nuestra raza antioqueña ¡Gracias!